1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, y como pegas, como el alza los nega, también el lleno es, si el reggaeton también puede ser mi indio, estamos como los indios, contra los escricciones, lo mío son pirámides, la misma mierda mira a mi ser, va a animarte como bumpeando a mi, no es un anime, así que animate un poco más que el anime, al puto me, a ver que haces, es el sentido del sensei, más me sé, Y te dije que te metiste en un lío En lo que te mostré como el lío Messi En la noche me ves porque tienes una calda Te causo desangambio Es normal que se desvicie Y que ahora con mi rap ahora mismo se vicie Este guacho que me habla de la pirámide Mi rap le da de comer tanto que es alimenticia Entonces guacho, ¿qué te pasa? La verdad que pasa, nega Este guacho, obviamente no me seba Pero bueno, yo te rapeo como seba Nace el alfa, dos megas Pero le pego a la red, no llega a dos megas Guacho, me maté en esta ¿Qué le pasa? Para mi guachín Que en este trapo te vas para casa Vos no sos de mi raza, que me tocan en los 30 No son 30, 24, yo soy junior En el Barça Que tenés crédito, no se ve Porque después te descansa si te venden 4G No te pongas calo porque no te quiero ver No te quedas ni ganar Pero te quedas perder No te sientes y este rapper no impresiona No eras tan niño andando por el Amazonas Que acá son los raperos Como acá en la corona Sabiendo muy bien que solo se ve tus defectos Y perfecto Que se soluciona En ones de personas que ni siquiera manifiesto Que en el supuesto estando en mi zona Después reaccionas a lo que dice el resto Un aplauso para la batalla Vuelta de 3, 2, 1 Una réplica entre Truk y Puyol Un aplauso para el BNO Un aplauso para el BNO No falla la voz Pero no falla Hay que entrar en mi box Que yo no jodo Porque no jodo con el modo Yo no lo comparo a estos rappers Que saben muy bien que no tienen su flow Pero bueno que los salten los raperos corrientes Sabiendo que no es el cabrón Se me va Y ahora la vuelvo como de siempre Porque sabes que es normal Que te vayas a encontrar la corriente No te hagas ser más fuerte Porque no sos oponente No vengas de raperos Y para ser sincero no sos tan valiente Empezas a trambalearte No depende de tu arte Depende de que sigas todo lo que dices Detrás de su propio margen Perdieron coraje Mejor que baje Que acá somos raperos Con la villa y Lilia de Linaje Pero bueno la verdad es que no más perro Cada vez que yo vengo desde abajo Tanto que me dicen perro Desde estallado neto no más perro Salto viaje No perdieron el coraje Porque acá somos perros Donde macho que le pasa en este trap Vos te quedas sin voz Pero bueno ahora te quedas sin rap Entonces lo que vos decías Viene de Yo más Con un show más Vos sos bueno Yo más Donde macho que le pasa en este rap Vos sos un tonto Gane el show Porque él se trabó Y yo la goto No como este tonto Que lo detono Es la amazona Tengo que ser un animal Para salvar a otro Un aplauso para el cabrón Un aplauso Jurado la cuenta de tres Tres, dos, uno ¡Pasa!